Las danzas de Calizar se sitúan en la localidad tamorana de La Guareña y se componen de un total de 12 baleados. Sus protagonistas son los danzantes y el Bobo, que dirigen con maestría y solemnidad a estos danzantes. Sus danzas desaparecieron en los años 60, pero gracias al esfuerzo y a la perseverancia de sus vecinos, que nos recuperaron estos ritos hace 17 años. Vamos a dar la bienvenida a su tapón y leo, Mario Martínez. Mario, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Te toca romper el hielo? Estaríamos, tendríamos que cerrar lo mejor posible. Ya hemos visto los ensayos y que somos listos bien. Queríamos saber, yo por lo menos, la labor que mantiene en vuestro grupo durante el año. Bueno, pues durante el año lo que suele hacerse son unos seis ensayos, dos, cinco, tres, cinco semanas. Contamos con una persona que nos informó entonces hace cosa de 17 años. Pues creo que eran las danzas, creo que era el baile, que recogía sus vuelos, era su antepasado, creo que era un arte. Y ensayó allí con nosotros, pues un poco tratando de revivir esas doce alzas que se hacían acompañando a la Virgen. Y bueno, ensayarlas y tratar de representarlas por lo mejor posible, como andan. Hacéis un recorrido desde la parroquia hasta la ermita. ¿En qué consiste este recorrido? Se va desde la parroquia de Santa Isabel, entonces se va haciendo el pasacallis delante de la Virgen, y se va parando de vez en cuando y se va a hacer una danza la Virgen, y continúa las pasacallis a llegar a la ermita. ¿Algo que quieras decir para que nos enteremos todos? ¿Alguna lección o tal? ¿Quieres que te den muchas? Bueno, a ver, hay muchas. No sé si hay varios minutos por ahí, pero siempre hay lección. Pero bueno, hay tantas de contar que... Una. No, pues de un falla ni lo que me quedo. Una como música. Bueno, pues con este lucro ha sido al principio, también romper el hielo cuando empezamos con ellos. Pues yo creo que es una lección para contar, pues si al principio no hay contacto, vas a tocar. Pero bueno, es un poco la meuda de que se va rompiendo el hielo, y al final pues terminás viendo el máximo que tanto en el grupo y que más haces. ¿El director o el juego es duro? Es el duro, hoy no lo hemos traído, pero bueno. ¿Un muy duro entonces era para él o estar aquí? Bien, bien, bien. Bueno, pues muchas gracias. Yo paso a presentarles ahora al grupo. Les presento, bueno, primero voy a decir lo que van a lanzar, los jueves, los franceses y la alamedía. Ahora sí, con ustedes, los danzantes de Calizal, Zamora. Gracias. 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 Gracias.